El derramar. Esta vez mi plato es totalmente yo. No recibe ayuda alguna para crear mi plato y considero que todo va a fluir. ¿Qué tal, chef? No sé, yo nunca había visto que me sirvieran una salsa para ponerle más picor a la sopa. Pienso que la sopa debe tener un picor correcto, acertado y que el cocinero es el que debe de determinar ese nivel de picor. Ok, chef. Y si el cliente quiere algo, pues que lo pida, pero la sopa se debe servir así sin la añadidura de salsas o de elementos exóticos, ¿no? No estoy muy seguro que sea así estrictamente hablando una sopa de tortilla tradicional. Ok, chef. Gracias. Gracias. Le falta consistencia a tu sopa y está para mi gusto muy fuerte en el pasote. Gracias, gracias. Bien pensado el no ponerle el caldo y las tortillas al mismo tiempo. Sí, chef. Muchas gracias. Sí, chef. Romar, acompáñate a ti mismo al frente, por favor. Sí, chef. Cuando a veces tengo el mandil negro, me he llegado a apagar un poco, pero creo que esta vez el hecho de recordar a mis hijos y me hizo levantar ese ánimo y esas ganas de querer seguir adelante. Elisa, ¿nos presentas tu plato, por favor? Hoy cociné, este, pensando mucho en mi madrina Betty y espero hacerle honor a lo que ella me enseñó, porque si no me va a dar unos buenos coscorrones llegando a casa. Siempre se agradece la tortilla crujiente en una sopa de tortilla. Muchas gracias. A usted, chef. Gracias. A usted. Melissa, al frente, por favor. Sí, chef. Gracias. Hoy está en juego que yo pueda salir de las cocinas de Masterchef y me rehúso a eso, no quiero, pero siempre voy a seguir la voluntad de Dios porque la suya es perfecta y la mía, ¿no? Lourdes, por favor. De sabor, mi sopa de verdad está excelente. Está buenísimo. ¿Cómo está, chef? Muy bien, ¿usted? Pues ya mejor después de todo lo que me hizo usted, por favor, de escucharme, chef. Espero que sea concentrado en esto y dejado atrás lo otro. Ay, sí, chef, pero, bueno. Bueno, aquí lo de dejar las tortillas remojarse no fue una buena idea. Su textura está bien. El paso está un poco arriba. Este, grave error, lo de las tortillas. Sí, lo sé. Gracias. Gracias, chef. Tiene tanto epazote que siento que me metí un monte a masticar hierba. Gracias. De nada, chef. Yo no voy a hablar de la sopa. Yo voy a hablar de la experiencia de vida. Yo creo que es valiosísimo, Lourdes, lo que uno va aprendiendo en la vida. Y yo creo que tú, en todo este proceso, vas aprendiendo. Mucho, chef. Y eso es lo que más importa. Sí, chef. Y que tú valores eso, ¿sale? Vale. Lourdes, muchas gracias. No estoy derrotada. A mí esa señora me va a derrotar. Lo que me molesta, lo que sí me enoja, es que no haya justicia. No se vale que le echen la culpa a una gente. Además, la forma en que lo hacen los chefs es muy fea. Doña Lourdes es una persona que se queda estancada en el pasado. Veo claramente que no supera las cosas. Yo las lágrimas de doña Lourdes la veo como parte de su estrategia. Creo que ya han sido repetitivas y no sé si los jueces se las vuelvan a creer esta vez. Cada vez que tiene un mal platillo, pues se pone a chillar y a ver si hace su berrichita y a ver si la papacha. Sí, doña Clarita. Le toca a usted. Sí. Gracias, chef. Hoy le puse toda, toda la magia a mi platillo porque quiero subir al balcón. Otra. Otra. Mira, ¿ya viste? Es más, ya ni caldo queda. Ya lo absorbió toda la tortilla. ¿Dónde está la sopa aquí? Sí, chef. Ah, mira, aquí. Ay, sí puedo como medio rescatar un poquito. A ver, espérame. Ah, sí, sí, sí hay manera. Uy, tuvimos suerte. Mira. Aso. Este es tan peor que el otro. ¿Ustedes creen que soy caballo? Tiene de echarte toda la rama de pasote ahí. Hasta las raíces las tiene. Malo, pésimo, espantoso. Ok, chef. Las sopas claritas son el gran inicio de una comida. Entonces, lo primero es cuidar los detalles. Gracias, Clarita. Tomar en cuenta. Gracias, Arte. Entonces, así ven, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. Sí, chef. Sea tan amable de pasar al frente. Gracias. Sí, chef. Definitivamente yo no voy a ganar este reto. No tengo idea de quién lo vaya a ganar. Señores, pasan a deliberar, por favor. Con mucho gusto, señorita. Gracias. Gracias, Benito. Estoy sorprendida de que nada más Ramar y yo fuimos los únicos que dejamos aparte la sopa de la tortilla. Eso hace que yo tenga una posibilidad más de subir. Y ahora el reto es entre Ramar y yo otra vez. Señores, ¿han podido tomar una decisión? Por supuesto que sí. Adelante, gracias. La sopa de la tortilla es uno de nuestros grandes caldos. Entonces, contiene un gran bagaje cultural, una historia. Todo este código de sabores que está ahí dentro es muy importante para nosotros. Y el objeto de este reto era tratar de reproducir lo más fielmente posible ese código. Se acercaron un poco en algunos casos, en otros definitivamente se fueron para donde no era. Pero creo que lo importante es que tienen que recordar los sabores de estos platillos tradicionales. Siempre tenerlos presentes, la textura, los sabores, los aromas, para poder recrearlos después en el laboratorio. La persona que sube al balcón es... La persona que sube al balcón eres tú, Melisa. Estoy muy emocionada porque yo no creí que en este reto yo pudiera ganarles a las señoras, de verdad. Me demostré a mí misma y a los demás que sí puedo. Melisa, tu plato fue el que más se acercó a la sopa de tortilla. Los sabores estaban mucho más integrados, la presentación desde luego. Entonces todo esto hace que tu plato sea el mejor. Gracias, chef. Yo siento que decepcioné a mis hijas, pero también estoy muy segura del amor tan grande que me tienen. Y hasta donde estoy llegando ellas se sienten más, más que orgullosas de mí. ¿Y lo regalas? Bien. Yo estoy emocionadísima porque ya estoy dentro de los ocho cocineros de MasterChef. Y quiero seguir adelante y darlo todo. Bueno, Melisa, ahora los chefs van a mostrarte tres sopas diferentes. Para que tú elijas una para cada uno de tus compañeros. ¿Ok? Ok. Mi estrategia va a ser como darles algo que sepan hacer, pero que no sea tan sencillo. Bueno, Ramar, Lourdes, Clarita, seguimos con las sopas para buscar de encontrar el equilibrio y la perfección en una de ellas. La verdad es que ya no me puedo confiar tanto porque trabajar bajo presión no es lo mismo que estar en mi casa. Yo les describo que es una sopa clásica de la cocina nacional, donde las verduras lucen, donde los sabores del chipotle ensalzan su aroma y su sabor. Y que definitivamente es quizá una de las sopas más comidas en los menús del país. Y se trata de... El caldo tlalpeño es algo sencillo, bastante básico, que es nada más garbanzos y sopa de verduras con un poquito de chile chipotle. Suena sencillo, pero tiene que quedar muy bueno. La otra es clásico, de las bodas, de la cruda. Hay de diferentes colores. La cabeza de cerdo es probablemente el ingrediente más importante de esto. Pozole. El pozole es un platillo que es muy típico, muy tradicional, pero tiene su cierto grado de dificultad porque tarda bastantita la carne. Y la carne tiene que... para que quede suavecita, quede rica, de buen sabor, tiene que llevar pues mucho tiempo, ¿no? Un plato emblemático de la gastronomía veracruzana, ¿sí? Donde se combinan varios mariscos con chiles rojos, especias, hierbas. Nada más y nada menos que... Chil pachole. Puede ser de jaiba, puede ser de camarón, pescado mixto. Cada quien lo prepara como lo mejor le queda. Está complicado porque para concentrar un buen caldo de mariscos tienes que poner los mariscos adecuados en la cantidad adecuada. O sea, tienes que saber técnicas y dar un buen sabor a un caldo. Lo único que esperamos es que haya equilibrio de sabores, que haya un acercamiento, pues lo más puro posible a una receta que es dominio nacional. Si Melisa me pone pozole me va a ir bien, a excepción de que me ponga yo nerviosa y los tiempos me ganen o me falta algún ingrediente. Melisa, ya sabes cuáles son las tres sopas. ¿Qué sopa va a cocinar Ramal? Ay, Diosito. Chilpachole. Gracias. Ni conocía el chilpachole, no sabía qué era el chilpachole. Yo creí que sabía hacerlo y la cara yo creo que es peor que las mías. Lourdes, ¿qué sopa cocinada? Caldo tlalpeño. Caldo tlalpeño. Gracias, Melisita. Yo siento que Melisa quiso ayudar a doña Lourdes. Por lo tanto, doña Clarita. El pozole. El pozole. Yo siento que Melisa me quiso poner algo difícil, pero la verdad estaba muy fácil cualquiera de los tres. Muchas gracias, Melisa. Ya puedes ir con tus compañeros. Gracias. Gracias a ti. Yo quiero que suba Lourdes. Para esta segunda etapa tendrán 45 minutos para preparar sus sopas. 45 minutos es muy poco tiempo para terminar un pozole con tanta guarnición. Les recuerdo que en sus estaciones van a tener nortomate para darle sabor a sus caldos. Oído. Oído. Van a tener tres minutos en el mercado. Comienzan en tres, dos, ahora. ¡Ay, anijo! ¡Ay, anijo! ¡Ay, anijo! ¡Ay, anijo! ¡Ay, anijo!